Luego de celebrarse la Cumbre de América del Norte, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, resaltó que uno de los temas más relevantes fue el trato hacia los migrantes, pues reconoció el esfuerzo de Joe Biden para no construir ni un solo metro de muro, situación que no había sido replicada por ningún otro presidente de Estados Unidos. El presidente que no ha construido un solo metro de muro o de valla es muy significativo porque hay que recordar que hasta Barack Obama construyó muro, un poco más Donald Trump pero prácticamente los dos construyeron valla, muro y Joe Biden es el primero que no construye muro. Por supuesto que hay situaciones complejas, sobre todo el caso del gobernador republicano de Texas, que pone contenedores y trata de hacer ahí todo un tema muy fuerte contra los migrantes, pero ese es uno de los puntos más relevantes. El trato de la obligación de los países para que las mujeres en México, Canadá y Estados Unidos puedan tomar mayor participación en la sociedad y conseguir objetivo de la equidad y que también participen más en el sector económico productivo. Hoy se va a firmar un acuerdo de reconocimiento entre Canadá y México para las las culturas originarias, las culturas indígenas, tanto de Estados Unidos como de México, para seguir trabajando en el tema migratorio. Recordemos que hay un programa, Michoacán forma parte de ese programa de jornaleros agrícolas a Canadá. Asimismo, destacó la participación del presidente López Obrador para buscar formar un comité de sustitución de importaciones, donde se trata el tema de la recolocación de las empresas manufactureras y seguir las nuevas reglas del T-MEC. También hay cuestiones relevantes en el tema económico. Creo que es muy importante el llamado que hizo el presidente López Obrador a conformar un comité específico dedicado a la planeación de sustitución de importaciones para la región de América del Norte. Esto viene a enlazarse con el tema del nurturing, es decir, la relocalización de las empresas ensambladoras, manufactureras que están en Asia y tienen que, en base a las nuevas reglas del T-MEC, tienen que reubicarse en la región de América del Norte. Entonces, esto consolida esta propuesta del presidente López Obrador. Es una propuesta que habíamos, yo he escuchado muy clara del canciller Marcelo Ebrard en las visitas que ha tenido con nosotros de plantear cómo este llamado nearshoring o relocalización de empresas en América del Norte por el grado de integración de los productos tienen que ubicarse ahora en esta región. Y el propio canciller Marcelo Ebrard lo mencionó en sus visitas de cómo pensamos en un mercado interno regional, un mercado interno Canadá, Estados Unidos y México. Para concluir, mencionó que se deberá trabajar en fortalecer un mercado interno entre México, Estados Unidos y Canadá para desarrollar la economía en estos tres países. Sin embargo, también refirió que para Michoacán es de vital importancia estar al pendiente de esta cumbre para el desarrollo de proyectos económicos. José López en las imágenes, Carlos García, Noti13.